Y eso se lo enviamos allá para Mikey Tropical Mi negra baila esa cumbia con un bote de cerveza Se baila sabrosito moviéndole la cabeza Moreno de la cintura mira como luego se negra Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza moviéndole la cadera Mira como luego se negra con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Llegó el sabor, llegó el sabor compañero, llegó el sabor Y gózalo Mikey, Mikey Tropical ¡Saludito compadre! Con un bote de cerveza Vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza La cumbia loco se negra Con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Música 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 Y se va, se va, se va, se va Ok, vamos a ir a ver este temita A la manera de la hormiga de los teclados Y directamente se acota a Tabasco Y ya para la amiga Beatriz Rodríguez Que nos solicitó este temita Me llamo María José Eres la más luz, eres mi mene, lo digan Corazón Eres siempre el ángel de mi vida Siempre el ángel de mi sueño Sueño allá Eres siempre el ángel de mi vida Siempre el ángel de mi sueño Y un sueño María José Eres la más hermosa, eres mi primavera Eres la más hermosa, eres mi amor Eres la más hermosa, eres la más hermosa, eres la más hermosa, eres un amor Eres siempre el ángel de mi ángel de mi sueño Eres siempre el ángel de mi vida Siempre el ángel de mi sueño Sueño allá Eres siempre el ángel de mi sueño Eres siempre el ángel de mi sueño Mi sueño María José Eres siempre el ángel de mi vida Siempre el ángel de mi sueño Y eres el mal ángel de mi vida, ese mal ángel de mi sueño Mi sueño María José Seguimos, seguimos, seguimos ¡Suscríbete al canal! Allí en mi pueblo se bailan las cumbias Como si vienes a bailar una bache Porque se bailan así sabuesitos Bailando bonito con todo tu guarache Esta es la cumbia que todos conocen Yo te la traigo para que tú la bailes Para que veas como lo disfrute Bailando bonito ritmo con base Y baila que baila que baila Baila la cumbia y la bache Y mueve la pierna los hombros Dame la cintura con todo tu guarache Y baila que baila que baila Y baila la cumbia y la bache Y mueve la pierna los hombros Dame la cintura con todo tu guarache Y baila que 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 Sigue, sigue, sigue el sabor Y un maldito chiquito no quiere nadar porque el agua salada y no puede ni amar La señora del vecino, la mujer de Richard Magdal La señora del vecino, la mujer de Richard Magdal Se la vas agotorreando Y un maldito chiquito no quiere nadar porque el agua salada y no puede ni amar Y un maldito chiquito no quiere nadar porque el agua salada y no puede ni amar La señora del vecino, la mujer de Richard Magdal La señora del vecino, la mujer de Richard Magdal Se la vas agotorreando Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido, amor Allá para Chiroliro Y un maldito chiquito no quiere nadar en Borges Languas, Holanda no puede llamar Y un maldito chiquito no quiere nadar en Borges Languas, Holanda no puede llamar La señora del vecino, la mujer de Richard Bagdó La señora del vecino, la mujer de Richard Bagdó Se la va sacoturreando Bienvenido, bienvenido, amor Bienvenido, bienvenido, amor Sigue, 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 sigue el sabor Súbale, súbale a la manera del hormigón de los sagrados No te bañes en el malegón Porque en el Languas hay un tiburón No te bañes en el malegón Porque en el Languas hay un tiburón Un domingo quiso sacar jamón Quiso blanco, comió tortillas Quiso bañarse en el malegón Y vos porque tú pierdes la vida No te bañes en el malegón Porque en el Languas hay un tiburón No te bañes en el malegón Porque en el Languas hay un tiburón No te bañes en el malegón Porque en el Languas hay un tiburón No te bañen en el malegón No te bañes en el malegón No te bañen en el malegón No te bañen en el malegón No te bañen en el malegro Y no te bañen en el malegón No te bañen No nos bañen en el malegón No te bañen Ok vamos a emiten resp Division Можно Allá por Para todos los amigos del Facebook Para los amigos Para Tabasco Esto se llama Chacucha El ritmo que se baila El ritmo que se baila Chacucha 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 Chac, 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 chac Si me preguntan el ritmo que yo baila Yo le conozco a la niña americana Si me preguntan el ritmo que yo baila Yo le conozco a la niña americana Chacucham, el ritmo que se baila Chacucham, el ritmo que se goza Chacucham, el ritmo que se baila Chacucham, el rey de la arenosa Chacucham, chacucham Chacucham, chacucham Chacucham, chacucham Chacucham, chacucham en el ritmo que se baila Chacucham, el ritmo que se goza Chacucham, el ritmo que se baila Chacucham, el ritmo que se goza Chacuchame el ritmo que se baila Chacuchame el ritmo que se goza Chacuchame el ritmo que se baila Chacuchame el ritmo que se goza Chacuchame el ritmo que se baila Cuando besamos a una chica, y llegamos a la orejita Si vemos que cierra los ojos, segura que está viendo mi estrellita Si recorremos solo el cuello, y algo caliente se le sube Si vemos que la segura, segura que anda volando por las nubes Y lo primero que besamos, ya gallón Y ya se me la mitad, ya gallón Esa brocha chiquitita, ya gallón Esa noche cena, bancho porque ya gallón Ya gallón Y ya se me la mitad, ya gallón Esa brocha chiquitita, ya gallón Esa noche cena, bancho porque ya gallón Ahora licor Cuando besamos a una chica, y llegamos a la orejita Si vemos que cierra los ojos, segura que está viendo mi estrellita Si recorremos solo el cuello, y algo caliente se le sube Si vemos que anda segura, segura que anda volando por las nubes Y yo primero que besamos, ya gallón Y esa brocha chiquitita, ya gallón Esa brocha chiquitita, ya gallón Esa noche cena, bancho porque ya gallón Y ya gallón Y esa brocha chiquitita, ya gallón Esa noche cena, bancho porque ya gallón Música La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena A la guitarra le toca la cuerda, que a la mujer tócale las piernas A la guitarra tocale, tocale las puertas A la mujer, a la mujer tocale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer, a la mujer no toco un ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer no toco un ratito también A la guitarra tocale, tocale las puertas A la mujer, a la mujer tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las piernas A la mujer, a la mujer tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las piernas A la mujer, a la mujer tocale las piernas A la mujer, a la mujer tocale las piernas A la mujer tocale las piernas A la mujer tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale las piernas A la guitarra tocale, tocale, tocale las piernas A la mujer, a la mujer tocale las piernas Música Me minaron en la casa de Leonor, porque se iba a celebrar una posada Iba a ver rebeña de vacilón, y le íbamos a dar a la bailanda Yo por eso planché mi pantalón, y lavé mi camisa colorada Le quedaba apretadito al pantalón, y la peluca con el viento le volaba Suspechoso se miraba el muchachón, casi casi me se que la encontré nada Y le dije mamacita, hay dolor, quieto, quieto, yo no le hago boleboleada El cuidadito, soy capaz de pegarle una trompada, y que si se acuesta Yo no, yo no le hago nada, que no, y que no, y que no, y que no No me gusta la cochinada, ni le digo mamacita, hay que no, y que no le digo nada Música Me minaron en la casa de Leonor, porque se iba a celebrar una posada Iba a ver rebeña de vacilón, y le íbamos a dar a la bailanda Yo por eso planché mi pantalón, y lavé mi camisa colorada Le quedaba apretadito al pantalón, y la peluca con el viento le volaba Suspechoso se miraba el muchachón, casi casi me se que la encontré nada Y le dije mamacita, hay dolor, yo no, yo no le hago la boleada El cuidadito, soy capaz de pegarle una trompada, y que si se acuesta Yo no, yo no le hago nada, que no, y que no, y que no, y que no No me gusta la cochinada, y le digo mamacita, hay que no, y que no le digo nada Recordando el nombre de Benno Verón Sigue, sigue el sabor, sigue el sabor Y esto se llama, la mamita de boca Uy, uy, uy En una mata de mota, mi hamaca, yo la colgué Y como estaba grandota, a su rama, yo me atrevé En una mata de mota, mi hamaca, yo la colgué Y como estaba grandota, a su rama, yo me atrevé Me subí a cortar sus ocas, y un ramito corté Y cuando llegó la poli, junto con ellos me ladroné Y cuando llegó la poli, junto con ellos me ladroné Pero hay que rica, que está en la mota Yo no la cambio, no, 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 y por otra cosa Y si la fumo, también mi negra Pero hay que rica, sigue senza hierba En una mata de mota, mi hamaca, yo la colgué Y como estaba grandota, a su rama, yo me atrevé En una mata de mota, mi hamaca, yo la colgué Y como estaba grandota, a su rama, yo me atrevé Me subí a cortar sus ocas, y un ramito corté Y cuando llegó la poli, junto con ellos me ladroné Y cuando llegó la poli, junto con ellos me ladroné Pero hay que rica, que está en la mota Yo no la cambio, no, 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 y por otra cosa Y si la fumo, también mi negra Pero hay que rica, sigue senza hierba Y si la fumo, no, no, y por otra cosa Seguimos, seguimos, seguimos Ay, mi novia se bañe en el río Con puro menín y brasier Pero aquello no me enseña lo mío Imagino más que no es quien Yo le digo, anda mate muy bien Eso mío que tienes ahí Porque si no te da pase, ven Ay, de se lo me voy a morir Vente mi amor, vamos a nadar Vente mi amor, vamos a bailar Vente mi amor, vamos a nadar Vente mi amor, vamos a nadar Vente mi amor, vamos a nadar Vente mi amor, vamos a bailar Vente mi amor, vamos a nadar Vente mi amor, vamos a nadar Yo le digo, anda mate muy bien Eso mío que tienes ahí Porque si no te da pase, ven Ay, de se lo me voy a morir Yo le digo, anda mate muy bien Eso mío que tienes ahí Porque si no te da pase, ven Ay, de se lo me voy a morir Vente mi amor, vamos a nadar Vente mi amor, vamos a gozar Vente mi amor, vamos a nadar 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 Sigue el sabor, sigue el sabor Sigue el sabor, sigue el sabor Sigue el sabor, sigue el sabor Tengo una chica muy re bonita y a mi me sigue por donde voy Si voy a Huizla, si voy a Celia, acá te mago a Chambondón Es musiquera de lo que toca, pero ella tiene su cartel Pero quiere muchos detalles, por eso el mundo la quiere ver Dejen que en el chón, esos ojos que mira bonito Y dejen que en el chón, esos manos que a mi me acarician Y dejen que en el chón, los detalles que me gustan más Música Y dejen que en el chón, esos ojos que mira bonito Y dejen que en el chón, los detalles que me gustan más Sigue el sabor, sigue el sabor Federico tiene un carrón, y los dragues bien galán Está mocoso por fuera, pero por dentro arreglando Me platica Federico, que se lo heredó su abuelo Y por eso no lo cambian, ni por el último modelo Es un poco un garcachón, voy a pasar de los nueve Pero dice Federico, viejito pero se mueve Sigue el sabor, sigue el sabor Con la hormiga y los teclados Música Música Estaba una comparsa ensayando en el solar Cuando esa misma tarde en un rombero falleció Famosero, un rombero famoso de profesión Que cuando yo la congan, el muerto se levantó Estaba ensayando en una casa en el solar Cuando esa misma tarde en un rombero falleció Famosero, un rombero famoso de profesión Que cuando yo la congan, el muerto se levantó El caballero, a eso le zumba Apenas soñó la conga, el muerto se fue de Roma El caballero, a eso le zumba Apenas soñó la conga, el muerto se fue de Roma Música 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 Estaba yo ensayando en una casa en el solar Cuando esa misma tarde en un rombero falleció Famosero, un rombero famoso de profesión Que cuando yo la congan, el muerto se levantó Estaba yo ensayando en una casa en el solar Cuando esa misma tarde en un rombero falleció Famosero, un rombero famoso de profesión Que cuando yo la congan, el muerto se levantó El caballero, a eso le zumba Apenas soñó la congan, el muerto se fue de Roma El caballero, a eso le zumba Apenas soñó la congan, el muerto se fue de Roma Música Se va, se va Recordando al hombre de López Núñez Recordando al hombre de López Núñez Música Mi corazón, soy yo gitana Pero mi amor, tu perfume me encanta Sabes que muero por ti, si no me das un calor No, no, no puedo vivir así Gitana, dame tu amor Gitana, quédeme el corazón, yo solo quiero darte Todo mi amor, gitana, quédeme el corazón Yo solo quiero darte todo mi ser Gitana, quédeme el corazón, yo solo quiero darte Todo mi amor, gitana, quédeme el corazón Gitana, dame tu amor Mi corazón, soy yo gitana Pero mi amor, tu perfume me encanta Sabes que muero por ti, si no me das un calor No, no, no puedo vivir así Gitana, dame tu amor Gitana, quédeme el corazón, yo solo quiero darte Todo mi amor, gitana, quédeme el corazón Yo solo quiero darte todo mi ser Gitana, quédeme el corazón Yo solo quiero darte todo mi amor, gitana, quédeme el corazón Dame tu amor Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me dijeron que estabas mal, que sí, que sí, que no, que no Que el gogo rayado lo quiero yo Hace rato pasé por tu gasa Me dijeron que estabas mal, hace rato pasé por tu gasa Me dijeron que estabas mal, que sí, que sí, que no, que no El jugo rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no El jugo rayado lo quiero yo Ese coco que tiene Lupe De la mal mal lo pago yo Ese coco que tiene Lupe De la mal mal lo pago yo Que si, que si, que no, que no El jugo rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no El jugo rayado lo quiero yo Música Que si, que si, que no, que no El jugo rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no El jugo rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no El jugo rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no El jugo rayado lo quiero yo Música CC por Antarctica Films Argentina